250 huracos de sorteo en este vídeo. ¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos un día más a este pedazo de videazo donde quiero agradeceros todo el apoyo que me estáis dando ya casi somos 500 suscriptores y por ello vamos a hacer un pedazo de sorteo para dar un 250 euros. Vale, pero ¿cómo me apunto a este sorteo? Paso número 1. Dale a la campanita de este canal. Dale, dale. Dale a las notificaciones que se ven ahí todas. Dale, paso número 1. Paso número 2. Sígueme en Instagram. Ves a Instagram y me sigues. Ahí, ahí le tienes. Dale, dale. Dale, ¿por qué? Porque ahí vamos a hacer el directo el día 31 de este mes de agosto donde vamos a ver los ganadores. Sí, sí, ganadores. Paso número 3. Vuelve a este vídeo y deja un comentario 1, 2, 50. Los que quieras con tu nombre de usuario y deja todos los comentarios que quieras. ¿Por qué? Porque luego en el directo cogeremos una herramienta que seleccionará aleatoriamente un comentario elegido. Así que cuanto más comentarios dejes, más posibilidades tendrás. ¿Y por qué digo ganadores? Ganadores porque vamos a sortear tres cosas. Así que en esta ocasión tenéis el triple de oportunidades. La primera cosa que vamos a sortear es una silla plegable que va genial para las aventuras. Os dejo aquí una fotito mía que fui y la verdad que van genial. Tranquilos que la silla será nueva, impoluta. La segunda cosa que vamos a sortear va a ser un caballete para que levantes la moto y puedas engrasar ahí la cadena y la dejes fina, fina, filibina y la tengas siempre ready para hacer tus aventurillas en moto. Y la tercera cosa que vamos a sortear va a ser ni más ni menos que 100 euracos. Estos 100 euracos son los que vengo recaudando durante un año durante Amazon Afiliados gracias a todas las cosas que habéis ido comprando. Y en vez de quedármelos para mí quería dároslo a vosotros como un agradecimiento y que los disfrutéis ahora en veranito que bien, bien quedan ahí 100 euracos. Así que ya sabes si quieres participar en el sorteo solamente tienes que hacer esto que te he dicho y recuerda dejar muchos, muchos, muchos comentarios porque más posibilidades tendrás. Así que no me dirás nada más mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.